Desde luego uno no se puede ir de vacaciones, he estado ausente unos días y a la vuelta me he encontrado con la posibilidad de un nuevo juego en la red de Ronin y ojo que no está basado en la franquicia de Axie Infinity, hoy vamos a hablar de Wild Forest Está claro que el objetivo de la red de Ronin es seguir expandiendo su catálogo de juegos Por cierto me acabo de dar cuenta que son las 12 de la mañana y aquí hace 34 grados más calor que en un asador de pollos Pero volviendo al tema, hasta ahora todo lo que tenemos en la red de Ronin son juegos asociados a la franquicia de Axie Infinity Tenemos Origins, tenemos Homeland, tenemos Classic, tenemos Raylights, tenemos Axie Doll y algunos juegos que están en camino que son más bien minijuegos como el juego de cocina, el juego de fútbol, etc, etc o incluso Project T El único acuerdo que hay a día de hoy con un lanzamiento más o menos cercano es The Machines Arena Más allá de eso sabemos que hay más acuerdos con otros estudios como el caso de Baul.io que es un juego de cricket claramente orientado a un público más oriental, a un público indio por ejemplo porque el cricket es muy popular allí y el desarrollo de un MMO llamado Trivestres que todavía no tenemos demasiada información al respecto El caso es que durante el día de ayer me encontré con este tuit de The Guillotine que es un miembro de la comunidad francesa con un trailer de un juego y al final de ese trailer ponía Powered by Ronin No os preocupéis que el trailer lo vamos a ver a continuación pero ante esto dije WTF no han anunciado nada, no hay ningún tipo de anuncio oficial ¿Qué diablos es esto? Así que me he puesto a investigar, me he metido en la página web de Wild Forest y he sacado bastante información Lo primero es el desarrollo de un juego web 3 Lo segundo, misteriosamente si le das botón derecho, abrir esta imagen, abrir el logo en una pestaña nueva pone el nombre de la imagen, es logo-ronin y en el trailer que vamos a ver ahora mismo es este de aquí vamos a verlo porque al final pone Powered by Ronin La idea de este juego, la idea de Wild Forest es básicamente para que lo entendáis, lo voy a poner a pantalla completa si lo podéis ver un poquito mejor es un juego de estrategia en tiempo real, rollo Hechos Empires pero llevado a la mínima expresión partidas rápidas, mobile, también en PC PvP con clanes, con NFTs como son los personajes como son las tierras de clanes, como son cosméticos y demás lo vamos a ver a continuación y es un juego que parece que ya está bastante pulido de hecho ahora vais a ver que pone que en principio el lanzamiento va a ser a finales de este año como veis la estética bastante divertida el trailer lo podían haber subido a una calidad un poquito más alta todo hay que decirlo y la idea es que es un juego de estrategia en tiempo real llevado a la mínima expresión partidas muy rápidas no queremos a día de hoy, no se llevan partidas muy largas pero sí que hay construcción de bases, construcción de edificios puedes crear tu mazo con diferentes unidades etcétera, etcétera el trailer dura más o menos un minuto se llama Wild Forest el juego y aquí lo dice Coming This Fall y Powered by Running Repito, aunque no hay confirmación oficial del lanzamiento de Wild Forest en la red de Running parece bastante evidente y el anuncio podría producirse en los próximos días aquí nos comentan un poquito más en detalle en qué consiste Wild Forest es un juego móvil que también va a estar para PC de estrategia en tiempo real con batallas PvP y elementos de cartas coleccionables los jugadores pueden experimentar el sentimiento ese feeling old school de los juegos de estrategia en tiempo real pero con batallas más rápidas caracterizadas por construcción de bases el manejo de recursos macroeconómicos y control individual de las unidades si seguimos echando un vistazo a la página web aquí tenemos el trailer que acabamos de ver y aquí nos comentan qué es Wild Forest nuestro objetivo es aumentar el estándar de los juegos web 3 Wild Forest no requiere ninguna inversión inicial o ningún conocimiento de la blockchain para empezar a jugar nuestro objetivo es mejorar los inicios en la experiencia web 3 y hacerla accesible a jugadores tradicionales de PC, móviles y consolas nuestra economía está balanceada por un token de utilidad NFTs a modo de recompensa y en monetizaciones o bucles de monetizaciones free to play y aquí tenemos que es competitivo que va a haber un leaderboard con una economía balanceada que habrá que ver en qué consiste free to play y eso es importante y simple, intuitivo y con una experiencia de usuario amigable vamos a ver en qué consiste el trailer pinta bastante bien y aquí comentan los problemas actualmente que hay dentro de web 3 y las soluciones que ellos plantean la verdad es que resumen bastante bien los problemas que hay a día de hoy dentro del web 3 ya luego que sean capaces o no de dar con una solución eso el tiempo lo dirá a día de hoy problemas que tiene el web 3 pues una interfaz compleja un modo de acceso bastante pobre es muy difícil iniciarse en un juego web 3 porque tienes muchas cosas que hacer aquí ellos proponen pues una solución mucho más guiada mucho más intuitiva los juegos no son divertidos normalmente y tienen una aproximación pay to win aquí ellos la solución que proponen es que hay un gameplay que está ya probado digamos que ya es tangible y un juego que se base en la diversión y en la habilidad luego initial investment es decir que haya inversión inicial en el caso de wild forest dicen que no va a necesitar inversión inicial para comenzar a jugar otro de los problemas que hay a día de hoy es que los sistemas que hay son muy complicados y centrados en la blockchain aquí dicen ellos que no se va a necesitar ningún tipo de conocimiento sobre la blockchain y luego token de utilidad limitados que son más bien sistemas PONCINOMICS y ellos abogan o dicen abogar por una visión de token controlada y por una economía basada en NFTs pinta bien repito la estética pinta bien la jugabilidad pinta bien el género me parece muy interesante un juego RTS un juego de estrategia en tiempo real pero adaptado a móviles y con partidas rápidas todo pinta muy bien la verdad por cierto si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla hay un símbolo del dólar que normalmente suele significar o suele referirse a un token y una WF de wild forest es decir parece que el token de utilidad va a llamarse wild forest coming soon lo veremos próximamente más allá de aquí si nos metemos en la página web todavía no tienen whitepaper publicado no tienen gran información al menos no que la quieran dar a conocer al público pero si nos vamos a la parte de NFTs aquí si vamos a poder ver que clases de NFT va a haber dentro del juego lo primero las unidades en wild forest vamos a poder crear un mazo de unidades ya sean arqueros ya sean curadores ya sea etcétera etcétera y eso van a ser NFTs no únicos no exclusivos es decir va a haber una buena cantidad de ese tipo de NFTs aquí parece que nos indican que los mazos van a ser de 7 cartas y que va a haber de diferentes calidades aquí nos comentan que cartas de tier más bajo se compran directamente desde una caja y al juntar o al unir o al fusionar dos cartas se reemplazarán por una carta de un tier más alto así que aquí tenemos por ejemplo el lobito el payaso el arquero la curandera etcétera otro tipo de NFT que habrá perdón la tienda perdón la tierra de los clanes los Zeppelin NFT garantizan acceso a las guerras de clanes esta es una competición dinámica y excitante entre clanes con grandes recompensas la mayor parte de la tesorería del juego irá a las recompensas de las guerras de clanes así que aquellos que quieran jugar a modo competición con clanes aquí van a encontrar un NFT que seguramente van a tener que comprar me gipea bastante todo esto me gusta el mecanismo de que haya un NFT que puedas crear un clan que puedas tener batallas con tus clanes todo eso me parece espectacular y luego habrá skins de unidades y de la base y avatares para tu jugador más cosillas sobre el juego he traducido la página web al castellano que aunque tenga algún fallito va a ser más fácil para todos entenderla y poder leerla juego estrategia en tiempo real con control directo de unidades es decir vamos a tener que construir edificios vamos a tener que mover las unidades y vamos a tener que vencer a nuestro enemigo rondas PvP de ritmo rápido de 5 minutos partidas rápidas que es algo que prácticamente nunca se ha visto en un RTS en un juego de estrategia en tiempo real partidas muy rápidas batallas fáciles de aprender y basadas en habilidades equilibrio de contra unidades es decir va a haber unidades de un tipo y va a haber otro tipo de unidades que hagan counter a esas unidades y una amplia variedad de tipos de unidades construye una base para expandir el territorio y acceder a unidades avanzadas la construcción de bases y las unidades generan energía que se recarga con el tiempo y las minas que habrá por el mapa aumentan la tasa de recarga de energía aquí nos comentan un jugador puede usar hasta 7 cartas de unidad en la batalla y habrá más de 25 unidades disponibles en el lanzamiento el equilibrio de las contra unidades y la variedad de tipos de unidades aportan mucha variedad táctica al campo de batalla también nos comentan por aquí que las batallas tienen lugar en varios mapas parece ser que habrá varios mapas distintos donde puedes dar rienda suerte a tus habilidades estratégicas la gestión inteligente de los recursos y el rápido desarrollo de la base son cruciales para la victoria en cada batalla algo que me ha sorprendido es el ciclo día a noche utilizo un ciclo día a noche para obtener ventaja táctica todo el campo de batalla es visible durante el día y cubierto por la noche con niebla de guerra esto abre varias operaciones encubiertas y oportunidades de emboscada es decir tú durante el día construyes el rival puede ver lo que tú estás haciendo cae la noche puedes mover tus unidades sin que el rival pueda ver lo que estás haciendo y por último control de territorio toma el control del territorio moviendo tus tropas a áreas específicas derrota las tropas enemigas coloca tus propias unidades en un nuevo territorio y espera mientras sus fronteras cambian de color y por último tenemos aquí algunas unidades como son por ejemplo el arquero aquí tenemos también la curandera tenemos el francotirador una unidad extremadamente largo alcance con un gran daño tiene mala salud se mueve muy lentamente y requiere entrenamiento antes de disparar si toma posición podrá defenderse eficazmente los puntos así como atacar edificios unidades del rival desde lejos tenemos el caballero y por último tenemos el arlequín recordad que en total va a haber 25 unidades al menos eso dicen con el lanzamiento del juego que según nos comentan en el trailer se producirá a finales de este año la verdad es que he de reconocer que esta noticia uno me ha pillado bastante por sorpresa y dos ha conseguido crearme bastante hype el género del juego me parece perfecto para móviles para ordenador un sistema competitivo un sistema de clanes bien ejecutado al menos en apariencia y ya todo lo que queda es esperar al anuncio oficial y esperar al lanzamiento del juego me encantaría que dejaseis en la sección de comentarios que os ha parecido y poquito más un saludo y hasta luego